Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy seguimos con la partidilla del Berserker doble garra. Estamos aquí en el pueblo de Zerifes, que ya llegamos el otro día, y vamos a seguir gente, vamos a empezar. Bueno, por cierto, antes de empezar, no sé si os fijáis, pero mola un huevo la maza que tenemos en la mano izquierda, que tiene forma de puño, tiene forma de un puño así, la maza, me hace gracia, es que los gráficos de este juego son geniales. A ver, hemos repasado todo lo que he pillado el último día, hemos ya despejado todo lo que es las llanuras de Ocean, los desiertos de Ocean, ya lo hemos despejado completamente todo, y ahora faltan los pequeños junguios que hay dentro del mapa grande. Y ni siquiera me paré a mirar lo que iba pillando, he hecho un repaso y he tirado ya toda la basura y lo que ha quedado es esto. Hemos encontrado bastantes cosillas, eh. A ver, primero, para el perro, hemos encontrado una chapa, que le da mucha resistencia al veneno, y la verdad es que tengo chapas ya de nivel muy bajo, eh, nivel 10, esta la voy a tirar ya. Y le ponemos esta, y luego un collar que está bastante bien, el collar que tengo es legendario, digo, único, pero ya es de nivel un poquito bajo, lo voy a guardar, este no lo voy a tirar porque es único, y le vamos a poner ya este, que hace bastante daño de hielo y de veneno. Vale, eso para el perro. Y ahora, para mí, hemos encontrado un par de anillos, que la verdad es que de anillos es muy fatal, eh. Me voy a quitar ya estos dos anillos, y me voy a poner estos dos. Eh, ¿a dónde vas tú? Aquí. Eso es. Anillo de bosque salvaje, que esto no creo que lo vaya a hacer el set este, pero bueno, este anillo en concreto está bastante bien. Además nos da mucho oro, eh, que eso es muy importante, conseguir mucho oro es muy importante para poder ahorrar pasta para cuando nos encontremos con borris, eh, poder encantar todo. Y luego anillo de hielo de pulso eléctrico, bastante resistencia a hielo, vale, ok. Y después, a ver, eh, un casco del rey enano, que está bastante bien. Me lo voy a poner. Me da además más destreza que la que me da el casco que tengo ahora mismo. Pierdo nueve de intelecto, bueno, no es grave, en este build el intelecto no es tan importante, salvo porque perdemos un poquito de probabilidad de ejecución, eso sí me duele, pero bueno. Y 10% de daño crítico también me duele, pero bueno, es que este casco ya es muy cheto, eh. Esto lo guardamos porque es de tierras altas, esto ya lo tiramos, esto se guarda, todo esto se guarda. Y a ver, un cinturón, cinturón. Vale, perdemos 375 de salud, pero es que la cantidad de resistencias que nos da este es brutal. Y esto ya lo tiramos. Un pantalón del exorcista, este me duele bastante ponérmelo, porque el que tengo puesto me da más 17 a fuerza, que es mucho, eh. Pero es que en algún momento hay que cambiarse, o sea, ya se está quedando todo muy atrás. Necesito ya más armaduras físicas, porque los enemigos que nos vamos a ir encontrando ahora ya pegan muy fuerte, eh. Entonces ya en algún momento hay que ir cambiándose las cositas. Este también me duele, porque pierdo 25 de fuerza, es mucho. Este es el que más me duele de todos los cambios, de hecho igual no lo hago, eh. Pero es que este me da 50 de armadura física, más resistencia a hielo, y encima tiene 2 huecos, que le puedo poner más resistencias a alguna cosa, lo voy a hacer. Entonces, con todos estos cambios he perdido mucha fuerza, con lo cual haré menos daño, pero he ganado mucha resistencia. Y además tengo bastantes huecos para poner gemas. Y luego me queda esta garra que he encontrado por ahí, que hace una cantidad de daño brutal, así compensamos la pérdida de daño. Y me voy a quitar estas garras, yo creo. Yo creo que sí, es que estas hacen 261 y estas hacen 346, y eso que todavía no le he puesto una gema. Está brutal. Ahora todo esto se guarda, esto hay que recuperar las gemas. Venga, vamos a recuperar las gemas. Aquí. Destruimos estas garras. Y ahora, aquí le tengo que poner una gema en la garra esta. No sé si ponerle lo de silenciar, que siempre me gusta silenciar. O ponerle más daño. Creo que voy a poner silenciar, eh. Creo que sí, voy a poner esta de silenciar. Es que silenciar me gusta mucho. Esta además tiene un 3% de curarnos enteros cada vez que matemos a alguien. Está bastante bien, eh, este bono. Le voy a poner silenciar, sí. Pum. Vale, y ahora tenemos huecos para armadura. Tenemos 5 huecos. Y he encontrado unas cuantas gemas de veneno. Así que las tengo guardadas aquí. Así que vamos a poder poner gemitas de veneno, que es de lo que más me hacía falta. Aunque ahora mismo, con todos estos cambios, lo que más me hace falta es fuego. De fuego sí que tenemos mucho, eh. Tenemos una, estas, de nivel 50. Requiere un objeto de nivel 42. Aquí no puedo ponerlo. Aquí sí, mira. Vale, aquí también. Vale, pues una de fuego seguro. Eh, la voy poniendo ya aquí mismo. Pum. Vale, ahora quiero una de veneno, pero de estas buenas. Necesito un objeto de nivel 42. Aquí ya no puedo poner gemas tan buenas, ¿vale? Que este objeto es de nivel 34. Pero bueno, lo pongo aquí. Pum. Vale, con eso ya tengo bastante equilibrado todo lo que es resistencias elementales. Y me quedan todavía tres huecos. Igual pongo alguna otra cosa diferente. Ay, mira, sí. Aquí tenía una de 41 de resistencia a veneno. Es mejor que esta. Ah, no, no es mejor. Vale, es peor. 18 de mana. Bueno, va. Más daño al más cuerpo a cuerpo. No, 3% de resistencia física. 3% de resistencia física puede estar bien. Como tenemos 248, 7 y pico, creo. 7 y medio. Ah, es poco. Más 12 y vitalidad, sí que me parece una muy buena incorporación. Más maná. Más 10 y vitalidad también. Y salud. Pero es que aquí tengo que poner una gema de elemental, ¿eh? Y lo que menos tengo es fuego. Pues venga, otra de fuego, pero esta te voy a tener que poner una un poquito peor. Objetos de nivel 28, vale. Aquí fuego. Vale. Y ya en estos dos huecos de los anillos voy a poner más vitalidad. Yo creo. Así ganamos más vida y más armadura de todo. Va a subir un poquito la armadura de todo. Claro, lo que pasa es que este anillo es de bosque salvaje. Pero es que aquí no me gusta ponerle gemas chetas de estas. Mmm, no me mola, ¿eh? Igual pongo aquí otro gema elemental. Tocaría eléctrico. Esta es un poco pochilla eléctrica. Eléctricas no tengo ninguna buena, joder. Igual la dejo vacía este hueco de anillo. Aquí sí que voy a ponerlo de más 12 vitalidad. Seguro. No ha mejorado mucho la armadura de nada, la verdad. Igual era mejor más 189 de salud. Es que 189 tampoco es tanto. Nah, creo que lo voy a dejar así. No voy a poner nada más. Aquí no pongo nada porque me gustaría poner una eléctrica, pero una eléctrica de las que da más 58. Y no tengo de esas. Pero en algún momento encontraremos una y se la pongo, ya está. Vale, pues lo dejamos así. De momento va bien la cosa. Sobre todo resistencia a los elementales tengo bastante. Igual habría que aumentar la resistencia física, pero es que un 3% va a ser poco. 3%... Es que son 3 puntos. No, 3 puntos no. Son 7. 7 puntos más de resistencia física. Es que es muy poquito. Nah, no merece la pena. Vamos a guardar aquí esto. Esto es de Yacotauro. Todavía tenía una cosa de Yacotauro. Joder. De nivel 15. Estamos en nivel 47. Esto es de nivel 26. Vale. A ver, más cositas que hemos encontrado. Hemos encontrado un... Un pez para transformar al... A la mascota en una mole permanente. Que creo que es exactamente lo que es ahora. O sea, creo que esto ya lo he gastado. Así que lo voy a guardar aquí. Ah, y tenemos que ver... Claro. Espérate. Si yo tenía cosas para transmutar, seguro. Vamos a mirar las cosas de transmutar. Siempre se me olvida esto. Vamos al transmutador. Mira, tenemos 10 gemas de estas. Con eso nos dan una gema. Aquí no. Aquí hay que tener 25. Pero esto sí tengo. Para una armadura. Y para dos armas. Vale. A ver qué me dan. Por cierto, tengo esto. Que no lo estoy utilizando. Pero esto es chetísimo. Esto añade huecos a los objetos. Esto es una barbaridad de potente. Esto el juego base no lo tiene. Y esto hace que un objeto... Que sea ya bueno. Por ejemplo, este objeto es bueno. Si a este encima le pones un hueco o dos. Es una barbaridad de bueno. ¿Sabes? Entonces, estos pergaminos no los estoy usando. Porque quiero guardármelos para objetos realmente importantes. Pero podría estar utilizándolos. Son muy buenos. Bueno, tampoco como no he encontrado todavía gemas realmente súper potentes. Pues tampoco me corre prisa poner más huecos. Arma. 9% de daño. Y en armadura 5% de devolver proyectiles. Pues está bastante bien. Devolver proyectiles. Pero bueno. De momento no lo voy a utilizar. Esto lo voy a vender directamente. Esto lo voy a vender. Un hacha. Nah, poco daño. Y este collar... Está bien si tuviese un hueco este collar. En comparación con el que tengo. Pero claro, el que tengo tiene un hueco. Nada. Lo vendo. 700 de salud es mucho, eh. Y de resistencias está bien. Pero no tiene hueco. Nada, fuera. Pues nada, ya hemos terminado. Ya estamos equipados para irnos. De hechizos eso nada. Esto lo guardo. Ya lo utilizaré. Voy a poner estas cosas por aquí, tío. Porque me está atascando todo esto ahí. Vale. Espera, ¿puedo combinar cuatro gemas de estas de fuego? Para que me den una de estas tochas. Sí, vamos a hacer eso. ¡Pum! Una gema de 58. Vale. Y ya la guardamos aquí. Y bueno, antes de irme voy a pasar por la tienda. A ver si hay algo. Nada, la tienda no tiene nada. Pues venga, ya nos vamos, gente. Vamos a empezar. Espera, había... Había una cosa que transmutar. Con pociones de estas de resistencia. Te da falta no sé cuántas pociones de resistencia. Aquí, cuatro resistencias potion. Pues esto lo podemos hacer. Porque tenemos ya tres. Y podemos fabricar aquí otra. Así que vamos a hacer eso. Fabricamos... Bueno, iba a fabricar otra. Ya que podemos. Y con cuatro pociones de resistencia nos daban alguna cosa cheta. La verdad es que no me acuerdo que me daban aquí. Vamos a probar. ¡Pum! Que me dan una superior resistencia potion. Que básicamente es lo mismo que esto. O sea, dura 20 minutos pero más cheta, ¿no? O sea, te da... Esta nos da 40 resistencia a todo durante 20 minutos. Esto nos da 120 resistencia a todo durante 20 minutos. Muy cheto esto, ¿eh? Está muy bien. Muy potente esta. Me lo guardaré. Por si acaso me hace falta en algún momento. Vale. Ok. Pues venga, nos vamos. Vamos a repartir estopa. A ver, ya me habíamos despejado todo el mapa. Y tenemos el portal de fase. Y luego un montón de dungeons. Creo que voy a empezar por el portal de fase. Es que me gustan mucho los portales de fase. Aunque algunos son muy jodidos, ¿eh? Venga. Vamos allá. Mentalizados. Desafío de la bestia de fase. Vale. Creo que este no hace falta ir deprisa. Podemos tomárnoslo con calma. La verdad es que no me acuerdo muy bien qué había que hacer aquí. No lo sé. Vale. El primer enemigo no lo hemos cargado fácil. Vamos a poner aquí un estandarte por si acaso. Que no me fío mucho. Tengo miedo. Vale. Vale. Ahí viene un élite. Vamos a recular un poco. A ver. Primero romperle. Ahí el caparazón. Perfecto. Va. Podemos con él. Podemos con él. Sin problemas. Cante de cosas. Ay. Se me ha olvidado que quería usar una de estas. Para tener más tesoros. Joder. Cagada ahí. Ahí he perdido un poquito de tesoros. Es que en los portales de fase sueltan muchos tesoros. Entonces incrementar la magia... O sea. Incrementar la suerte al encontrar objetos mágicos aquí es súper útil. De hecho, mira. Ahí ya nos han dado un objeto único. Luego veremos lo que es. Unillo de veneno. De hecho. También me voy a poner... Más oro. No solo quiero objetos únicos, sino más oro. Vale. Vale. Aquí hay mucho... Mucho pesado. Vamos a poner esto por si acaso. Vale, vale. Reventados todos. Ok. Vale. Aquí empiezan a salir un montón de bestias. Pero se mueren rápido, eh. No... No me causan mucho problema, la verdad. Si solo son bestias... No veo mucho problema en este... En este sitio. Vale, 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 vale. Espérate. Espérate, espérate. No vamos a cantar victoria demasiado pronto. Mira, otra cosa única. Un bastón misterioso. Vale. Perfecto. Para mí no me sirve, pero bueno. Se lo daremos a otro build. A ver. Otro con escudito. Roto. Bien. Muchas gemitas nos están dando, eh. Bastante bien. Roto el escudo. Venga, seguimos. Y ya está. Sin más. No había más. Ah, pues... Era fácil este. Cofre y cofre. A ver, cuidado con las trampas. Pues... Sin mucho problema, oye. Pensé que era más difícil este. Hemos tenido suerte. Aunque aquí tampoco habrá tanto tesoro como en otros. Claro, cuanto más difícil, más tesoros. Pues ya está. No había nada más. Bueno, vamos a intentar ir rápido a por otro dungeon para aprovechar este bonus de suerte. A ver, tenemos el de la mantícora que es nivel 44-52. La torre de luna 44-50. Este es menos nivel. Voy primero a los de menos nivel para que no se me queden ya demasiado fáciles. 44-50. 44-50. Y 42-58. Creo que hubiera uno de estos de 44-50. Tenemos tres de 44-50. Voy primero al de la torre de la luna. Que está un poquito más lejos. Vamos al que está más cerca. Que no quiero perder tiempo para aprovechar el bueno. A este, venga. Entrando en la fisura sombría. Vamos para allá. Estamos en nivel 47. Esto en teoría ya es hasta fácil, ¿eh? En teoría. O sea, que en principio los dungeonos... Todos los dungeonos en principio van a ser asequibles. Aunque bueno, nunca hay que confiarse. Muchas arañitas. Vale, fuera. Está todo oscuro y no veo una mierda. Vale, 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 vale. Que hay muchas arañas. No son muy fuertes, pero son muchas. Holy. Son de nivel 47, ¿eh? Claro, es que a ver. Siempre los dungeonos van a ser del nivel en el que hay interés, ¿no? Tiene sentido. Aquí hay un élite, ¿eh? Vamos, vamos. Arrasar, 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 arrasar. Ahora ya golpeamos el animal, vamos. Ojo, ojo, que me mata. Uf, casi me mata al final. Super araña había ahí. A ver, los carabajos estos son muy pesados, pero... Vamos a matar a la madre de la luna. A la mierda todo. Ok. Aquí me está. Yurik el perforador. Añade huecos a los objetos. Hostia, eso es muy cheto, ¿eh? Este tío es muy bueno. Un encantador que añade huecos a los objetos. A ver, que de todas formas, como he dicho, tengo los pergaminos para añadirlos yo por mi cuenta, ¿no? Ya teniendo los pergaminos, ya el Yurik ya no es tan importante. En el juego base, o sea, sin mods, el Yurik es Dios. Vamos, después de Boris es el mejor. Pero a mí ahora ya me da un poco más igual. Nivel. 48, creo. A la mierda todo. Venga ya. ¿Quién queda por aquí? Ojo, ojo, ojo. Vale. Ya no queda nadie, ¿no? Ea, tranquilitos. Que voy a subir de nivel. A ver. Ahora he estado subiendo... Espérate. Una arañita ahí. Estaba subiendo 3 de fuerza y 2 de destreza. Ok. Y... Jolik, y pila de cosas hemos encontrado ya. A ver, un gran martillo misterioso. Bueno, esto lo guardaré, porque es un martillo de dos manos. Creo que no tengo ningún puil que use esto, pero bueno. Y un bastón. Esto sería algún puil que le puede venir bien. Y a ver, vamos a ponernos el punto. El punto, por cierto, que ya me puedo subir ejecutor a nivel 10. Pum. Hasta el nivel 52 no me lo puedo volver a subir. En el próximo nivel me pongo otro puntito de sed de sangre. Ejecutor y sed de sangre. Siempre que se pueda, lo subimos. Lo instasubimos. Tengo una duda que no sé... No sé si este le podría añadir objetos a las armas que ya... O sea, huecos a las... Sí, sí puede. Vale, pues le puede añadir huecos a las armas que ya tienen huecos. Está bastante bien. Es que cuesta muy caro, eh. 11.000, tío. Y 16.000. Creo que no merece la pena gastarse el dinero en esto porque son armas que en algún momento van a pasar a mejor vida. Y gastarme mucho dinero en ponerle un hueco tampoco... A ver, obviamente el arma sería mejor. Pero lo que quiero es ahorrar dinero para borros. Súper útil el aullido para marcar a los bichines pequeños porque es que si no no eres bestia. Para que el disco esta venga a alargarse. Vale, me están matando, eh. Me están matando porque me habían paralizado y no podía curarme. Vale. ¿Lumeteros basiliscos que te paralizan? A la mierda, joder. Por ahí hay mucha gente, eh. Es que hay un élite de madre de las dunas, ¿no? De las que suelta escarabajos. Y hay un basilisco que lo quiero matar ya, tío. Muérete ya, pesado. A ver, pesado. Por fin, se murió el basilisco. Pero me ha inmovilizado otra vez. A ver, una araña ahora. A la mierda la araña y ahora vamos a por este. Hostia, que mata. Joder. Este pega fuerte, eh. Vamos. 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 Ahí, por fin. Que no conseguía subir la barra. Joder. Me ha costado bajarlo. Y me ha costado un huevo cargar la barra a tope, tío. Pero bueno. Conseguido. Y nos han dado otro puntito. Y nos quedan todavía cuatro minutos de bonus, eh. Hay que aprovechar. Pero a ver. Vamos a ver. Estos arqueros que se esconden en las urnas, de verdad. Ahora me voy a poner el puntito en... Pero vamos a ver. Peñetero pesado. En Repesaria Furiosa. Joder, un mímico. A ver, iros a cagar todos ya. Me estáis fastidiando. Pesaos. A la mierda el mímico, venga. Vamos a por la madre de las dunas que me está empezando a fastidiar. A la mierda. ¿Qué quedan dos? ¡Hola! Otro nivel. Pero ya estamos en nivel 49, ¿no? Voy a subir rápido, venga. Tres de fuerza, dos de destreza y el puntito aquí. Santa de sangre. A correr. Siguiente. Vamos. Hay que aprovechar esos minutos de bonus. Nivel inferior. Joder, no voy a llegar al boss final ni de coña en tres minutos. Más gente. Escondida en urnas, tío. Y más gente. Pero bueno, esta gente... ¿Qué hacéis viviendo entre una urna, tío? Venga, vamos. ¡Qué pila de gente hay ahí! ¡Por Dios! Eso va a ser duro, ¿eh? Te voy a ir como un mago que te echa ahí un área. A ver, vamos a romper todos los caparazones estos. Que si no, no los matamos en la vida, ¿no? Vamos. La mierda. Y a por este. Estos son los que se duplican. Hay que matarlos pronto. Que si no, nos la lían. Pues este área me ralentiza un huevo, ¿eh? Hay que tener cuidado con ese mago. Mira que tengo la resistencia a ralenticiamiento. Pero claro, solo tengo un 35% de resistencia. Pues vamos a por el boss, directamente. Vamos. Vamos. Cargar barra. Ahí. Arrasar, 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 arrasar. Muerto. Vale. Pero luego hay otro jefe ahí, de Madre de las Dunas. O no es jefe. Sí, sí, sí. Es jefe, sí. Es élite, sí. ¿Cómo pegan los mierdecillas estos? Demonios de la tumba. Ah, vale. Que son los que se duplican. Vamos. A por ellos, venga. Voy a por la Madre de las Dunas, directamente, yo creo, ¿eh? Bueno, primero voy a matar la araña. Ah, es que se larga la hija de puta. Ven para acá. A por la araña. Venga, vamos a por la tía esta. Pum, pum, pum. Vamos, cargamos barra. Sí. Arrasar. Uf, es dura, ¿eh? Está aguantando un huevo. No le bajo, ¿eh? Me está costando bajarle. Vamos. Vamos. Cargamos barra. Arrasar, arrasar, arrasar. Uf, me lo bajé. Me ha costado, me ha costado. Aguantaba una barbaridad este. Muy duro, ¿eh? Este tío. Ojo, otro boss, pero esto está lleno de élites, tío. Madre mía, cantidad de élites. Y omete de forma. A la mierda. Y omete de forma. Olén. Y llego al cofre de oro ya sin el bonus. Estoy por gastarme otro, ¿eh? Es que tengo muchas pociones. Igual tienen que haberme gastado alguna de estas para hacer más daño y tal. Que siempre se me olvida gastármelas. Nada, venga. Voy a abrir lo normal. Cráneo de Jokobo. Pues ahora vemos lo que es. Ahora vamos a la superficie. Vale, pues primer Dungeon pasado. Esta misión no sé cuál era. En la fisura sombría. Entra en la mireta de Tarroch. Esto me parece que no era ninguna misión. Era por puro vicio, simplemente. Entrando en la fisura sombría. Sin más. Aquí no había misión ninguna. Pues vamos a ver lo que hemos encontrado. Vale. Ya he hecho el filtrado de porquería. Y lo que hemos encontrado es... Bueno, un montón de gemitas. Que eso está muy bien. Esto que no me sirve de nada. Pero ahora lo guardaré. Porque es para otros builds. Armas únicas. Encontro un peto. Una armadura de pecho. Bastante tocha. Porque... Me está costando quitarme la pechera alquímica. Porque tenía el más 14 de fuerza. Pero es que este me da más 19 de destreza. Y tiene dos huecos para ponerle cosas. Tiene una cantidad de armadura física brutal. Así que... Adiós a la pechera alquímica esta. La guardaremos. Porque es de alquímica de Terafi. Y estas mallas están bastante bien también. Pero es que no las puedo utilizar todavía. Está en nivel 53. Pero las guardaremos. Ah, que no me lo puedo poner. Que requiere nivel 54. Claro, con la fuerza que me da esta armadura. Sí llego. Pero al ponerme esto. Y perder este más 14 de fuerza. Ya no llego. Así que bueno. Pues lo guardaré. Porque todavía no me lo puedo poner. Ok. Y ya está. Hemos encontrado un par de hechizos. A ver. No sé qué hechizos tenía el pet. Silencio nivel 3. Pues he encontrado un silencio nivel 4. Así que lo vamos a actualizar. Quitamos este. Y le ponemos el de nivel 4. Y luego he encontrado Animal Handling. Que a mí no me sirve para este build. Pero hay otros builds que sí les sirve. Por ejemplo. Hay algún Outlander. O algún ingeniero. Que vaya. A invocar. Que sea un Summoner. ¿Vale? Que vaya a invocar muchos bichos. Esto va muy bien. Pero vamos. Para este build no me sirve. Así que nada. Creo que de hecho voy a ir al pueblo. Para vender cosas. O sea. Para guardar cosas. Sin más. Porque voy muy cargado. Antes de hacer esta misión. Ahora voy a poner que importar al pueblo. Que paso de ir tan cargado. Aquí que le quería poner yo. Una gema de eléctrica. Pero de las fuertes. Joder. Justo eléctrica. No he encontrado ni una. Oye. He encontrado de hielo. Muy tochas. De fuego. De veneno. Pero eléctricas ni una. Tío. Estas son. Peores que las que yo tenía aquí. Bueno. Y estas son de 40. Tengo 3 de 40. Con otra de 40. Hacemos una de veneno fuerte. Y encontré una gema legendaria. O sea. Única. Bastante cheta. 1,3 de mana recuperado por segundo. Para este build no gasto mucho mana. Así que tampoco me preocupa demasiado el mana. Pero hay builds que el mana es fundamental. Y esta gema es muy buena. Es que bueno. La guardaremos por aquí. Y luego estas armas. Que no me sirven para nada. Las meto por aquí. Pero vamos. Yo todas las cosas que sean únicas o de set. No las tiro ninguna. Y nada. Esto habrá que guardárselo por aquí hasta que pueda utilizarlo. Esto paso. Encontro por cierto una poción. De magic find. Un 100% de suerte para encontrar objetos mágicos. Durante 10 minutos. Y además daño recibido de todo. Y daño. O sea. Daño recibido de todo. Y daño de todo reducido. O sea. Más defensa y más ataque. Un 25% más durante 10 minutos. O sea. Es una poción que lo tiene todo. Es la poción que tienes que tomar justo antes de entrar en un boss fuerte. Muy cheta esta poción. Y esto. Voy a guardar lo del animal hunting también. Por aquí. Ok. A ver. Voy a transmutar esto. Igual puedo transmutar alguna cosa más. Que no me he fijado. A ver qué cosas tengo de transmutar. 25. Sí. Mira. Con esto nos da un objeto único. Pum. Y con esto me dan un arma de lo que sea. Un arma rara. Random. A ver qué me han dado. Y voy a transmutar esto. Pum. Gemita de veneno más fuerte. A ver. Un gran martillo. Joder. Vaya mierda, tío. Gran martillo yo no uso, tío. Que no me interesa. Pues nada. Lo guardamos aquí. Y la gema de veneno de momento no la voy a utilizar. La guardo. Vale. A ver. Esto que me han dado. 58. Da. Manar. De recuperación de maná. Y daño de veneno para este build. No es especialmente útil. Vale. Pues nada. Vamos a seguir. Ya he vaciado el inventario. Y ya tenemos hueco para hacer más misiones. Ahora vamos a hacer. Otro duplo. ¿No? La basura de un hombre. Aquí tenemos esta misión. La basura de un hombre. Ok. Vamos allá. A reventar. Juegos fatuos de maná. Disparan proyectiles de... No me ha dado tiempo a verlo. Disparan proyectiles de energía rastreadores. Hostia, hostia. Pero aquí hay alguien que pega muy fuerte. No sé quién es. Pero me han pegado muy fuerte. Es como un terremoto por ahí. Tiembla todo. Vale, vale, vale. Aquí. Aquí estos ya pegan. Fíjate que son rápidos sin más. Que son mierdecilla. Pero... Hostia, son muy fuertes. Vamos. A ver. Es que no engancho, tío. A ver, voy a poner al arquero este que me está fastidando ya. Igual son estos los que pegan fuertes, eh. Bestias hay de sombra. De aquí salen como... No sé, como unas llamaradas. Que realmente no sé si hacen daño o no. Los respiraderos de maná sirven para recargar maná. Pero vamos, que a mí me da igual eso. A la mierda. ¿Queda alguien? No. Sí. Mímico. Nada, fuera. Nivel 50, gente. Ya estamos a la mitad. A la mitad del nivel máximo. Venga, tres más de fuerza. ¿Cuánta fuerza tenía que tener para esto? 124. Esto me da 14. O sea, que tengo que tener... 138 para poder equipármelo. O sea, para poder quitarme esto. Vale, o sea, que todavía no puedo, vamos. En definitiva, que todavía no se puede. Y a ver, puntito. Tengo un puntito. Ejecutor y se desangre no puedo. Así que seguimos con Repesalia. Que estamos ya muy cerca de llegar a los 11. Y que esto salte de continuo. Ya el cooldown entre ataques es 0,4 segundos. Muy poquito. A ver, pero ¿dónde vas, tío? ¿Por qué te vas corriendo? Yo de verdad, los enemigos que se van corriendo por ahí... O sea, me están metiendo. Creo que estos son los arqueros rápidos los que me están reventando. Pero digo en serio. Los que me están haciendo mucho, mucho daño son los arqueros rápidos. Hay que localizar al enemigo peligroso para ir a por él el primero. Y creo que son los arqueros rápidos. Vale, vale. Los preventiles de estos cabrones también hacen bastante pupa, ¿eh? De los juegos fact-loss. Muerto. Pues sí, igual van a ser los fuegos fact-loss. Porque este me ha disparado y no he notado mucha bajada. Vamos. Sí, igual son los rápidos, ¿eh? ¡Ostras! ¿Por qué leches me han metido así de pronto? Bajo con el Raid este espectro de mana. ¡Ostras, que me mata, que me mata, que me mata! A ver, me voy a alejar de aquí. Me están reventando. A ver, arqueros de las narices. ¡Joder! El perro este se va por ahí. Ven para acá. A la mierda. Vamos a por este. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo con el...! Juegos fact-loss de mana hacen bastante pupa, ¿eh? A ver, quizá individualmente cada uno de ellos no me hace mucho, pero hacen lo suficiente como para que cuando se apunten 4 o 5 ya te estén reventando, ¿eh? Fíjate, fíjate. Es que pegan muy fuerte todos aquí, ¿eh? Vamos. A la mierda. Es que claro, hay muchos. Y con 4 o 5 ya es suficiente para que hagan, pero bastante, bastante, ¿eh? Mierda. Vale. Cofre. Vale, vamos para abajo. Cómo molan los... Los escenarios, ¿eh? Son una puñetera pasada. Esta cueva, tío, con todos cristales verdes ahí. Espectro de mana invoca fuego. Este invoca fuego es pato. ¡Me cabrón! Vale, los espectros de mana hay que reventarlos. Pues rápido. Cofre. Cofre. Aquí hay un espectro de mana. Vamos a por él. Pues claro, invoca fuego olfato y los fuego olfato hacen pupa. ¿Queda alguien? No. Pero bueno, ahora es que hace bastante que no me mata. A mí hay que decir que vamos bastante bien porque... Porque eso, aunque sufro a veces, pero no me matan. No llegan a matarme. Ahora por hablar ya verás. Me van a matar. ¿Qué es? Adiós. Juegos fatuos. Vale. Vamos. ¡Uh, basilisco! ¡Vamos! ¡No! Me han inmovilizado. No puedo curarme. ¡Uf, cabrones! ¡Uf, de puta! Claro, me inmovilizan. ¡No, otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Cabrones! Putos basiliscos, tío. Los odio, ¿eh? Es que eso que te paralicen... Es que hay tres basiliscos. A ver, me están dando miedo ya, ¿eh? Vamos a matar primero a estos otros. Para que al menos me hagan menos daño cuando estoy inmovilizado. A los arqueros estos. Vamos. Que no me los bajo, ¿eh? Que hay algún boss ahí o que... Es que no me he enterado yo. Sí, sí. Hay un élite, ¿eh? Hay un basilisco élite. Pues nada. Que no llego. Me inmovilizado y no llego. ¡Uf! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Basilisco élite a la mierda! Aún así quedan varios basiliscos por ahí. Uno menos. Otro menos. Y otro menos. Vale. Y es que encima también había fuego fatos. Había de todo aquí. Ahí disparando. A ver, voy a subir de nivel. A ver si me dejan tranquilo un poquito. Vale. Y de puntos... Habíamos dicho que tenía que tener... Eh... 124 más... 14. O sea, 138. Todavía no puedo. Y me pongo otro puntito de Represalia Furiosa. Sí. Y ya estamos a un punto. Hasta el nivel 55 no me puedo poner el punto número 11. Pero bueno, ya estamos a nada de que Represalia Furiosa salte continuamente. Que eso es muy cheto, eh. Está muy bien. Venga. Vamos a poner el fuego fatuo. Vale. Aquí hay otro. Vamos. Muerto. Hostigado rápido. A ver. Coneteros arqueros de las narices. A la mierda. A la mierda. Y a la mierda. Joder. Quinteros rátidos. Qué pesados. A ver. Fuego fatuo. Ok. Más fuegos. Muerto. Vale. Pues quedan más fuegos fatos por ahí. Vale. Este le queda un toque nada más. A por el espectro. Que invoca más fuegos fatos. Muerto. Venga. Más fuegos fatos. Aquí hay un tío. Ahora vamos a matar este fuego fatuo. Porta escudos muerto. Fuego fatuo. Muerto. Bestia chacal. Hostia. Que hay un élite aquí. Gildrael de Grey. Gildrael el grande. A la mierda Gildrael. Este ya debe ser el último. ¿No? El último que había en este boss. O sea. En esta Dungeon. No es igual. Hay alguno otro por ahí. A ver. Rátidos asquerosos. Un pesado de rátidos, tío. Como odio los que me disparan. Están ahí arrancando daño continuamente. Ay. Ey. Las bombias estas que te ralentizan también. Hola, hola, hola. ¿Qué hay por aquí? Espectra de maná. O patos. Vale. Muertos todos. Ok. A ver. ¿Queda algo por aquí? Madre mía. Esto está plagado de gente. Joder. Todavía queda gente. Todavía queda gente en el Dungeon este. No. Rátidos. Qué pesados los perros. A ver. Este que me ralentiza. Fuera. Hostias. 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 Que me matan. Pero como me han hecho tanto daño. A ver. Vamos a curarnos un poco. A la mierda. Ya está, ¿no? Ya no queda nadie. Yo creo que no. Bueno, me da miedo que cuando coloque una gema aquí, empiece a salir gente a borbotones por todas partes, que eso es muy típico de este juego. Colocas una gemita en un sitio y ¡boom! Igual sale un boss, un jefe o algo así, ¿eh? No sé. Vamos a probar. Ya está todo espejado, en teoría. Vamos a darle aquí. A ver qué pasa. ¿Sale un boss o no? A ver. Sale un boss, ¿no? Sí, 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 sí que sale un boss. Vamos a gastar aquí pociones. Vamos a gastar aquí pociones. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Se pega fuertísimo este boss. Tiene unas espadas espectrales que hacen mucho daño. La forja de maná se llama el boss. La forja de maná. Se pega bastante fuerte, ¿eh? A ver. Ahora he llegado por fin a cargar la barra. Arrasar, arrasar, arrasar. Vamos. Muerto. Con solo una carga de barra me va a estar... O sea, aquí los arqueros. ¡No! Cuidado con los arqueros estos, ¿eh? ¡Joder! ¡Madre mía! Pues la forja de maná ha eliminado, gente. Brutal. Y aquí nos dan... No sé qué nos han dado, pero hemos cumplido la misión. Ah, pero ¿no hay cofre de boss ni nada? Espérate. Hay que salir un... Muerto. Vaya birria. Yo quería un cofre. ¡Quiero un cofre! Bueno, pues nada. Nos hemos pasado esta. Vamos a salir. Y vamos a hablar con el que nos dio la misión para que nos dé la recompensa. A ver dónde era, por aquí. Estudioso del Ember. Bueno, parece que mi método funciona, pero no creo que el riesgo valga la pena. Sin embargo, si mi información es correcta, debería ser capaz de encontrar otra grieta de maná en alguna parte. Gracias todo lo que has hecho por mí. Por favor, toma el Ember recargado como recompensa. O sea, hemos recargado una piedra de Ember con maná de una grieta de esas, ¿no? Y esto nos da una grieta de Ember, que es una gema, que hace que si lo ponemos en una armadura, la barra de carga se irá más rápido, lo cual nos interesa bastante. Y en un arma, 10 de maná robado por golpe, que es bastante también. Así que nada, muy bien. Aunque ahora mismo no tengo hueco yo para poner esto. Porque aquí no lo quiero poner, porque es un objeto de set. Pero bueno, ya veremos el próximo día. Seguimos, gente, y repaso a ver qué hemos encontrado. Y nos hacemos los dos dunqueos que nos quedan aquí. Nos queda la mantícora, que es súper tocha esta. Ya os digo, aquí se farmea muchísimo tesoro. Y esta misión de torre de la luna, esta es cortita, pero también creo que hay bastante tesoro. Voy a cerrar ya el juego para aprovechar estos 13 minutos de bonus que tenemos todavía. Y, gente, dale un like si os ha gustado, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao. ¡Suscríbete al canal!